chicas y chicos, hoy os traigo un videito de de completar de de muchos sitios y de muchas marcas, vale ay ya lo siento que tengo hoy dos y lo primero que os voy a enseñar va a ser de mercadona, vale que es este agua de avena de hermix, vale pone agua de avena, vale que es para refrescar la zona de la cara yo también me la echo en los brazos porque tengo como unos puntitos del calor entonces te refresca y como que se va yendo poco a poco vale y también te fija el maquillaje vale, no te fija ahí como como un fijador porque no es un fijador pero te fija un poquito y la forma de aplicación es te lo probaré a más o menos a este a esta distancia, vale y luego lo dejas un poquito actuar pero si te lo eches sin maquillaje os estoy diciendo, vale y luego lo seca un poquito y con el maquillaje un poquito menos así ya pero a esta distancia también más o menos y luego si os queda un poquito como de más agüita a toquecito vale eso es lo que yo me hago ti 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 y luego absorbe muy bien dice que hidrata dice calma hidrata y tonifica pieles sensibles a ver yo tengo la piel grasa ya lo sabéis pero esto no te crea una grasa esto lo que te hace es no es como una crema las cremas tienden a ser siempre más grasosa que una cosita de esta así como un agua daros cuenta que esto es un agua de avena la avena la estruja y digamos y el líquido que sale más o menos rebaja con agua vale entonces por eso que no que no hidrata demasiado y mira bueno es que no se ve nada pero huele súper bien vale es una agüita que es como agua chica es agua con olor lo ves te lo aplicas así y huele súper bien y no se queda grasosa para nada al revés te deja una iluminosidad que no veas y costaba dos con dos con veinte y me he cogido y ojo es tan barata y también que te hace el efecto de fijar un poquito el maquillaje está muy bien luego en 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 vale es una marca pues es una tienda pues que tiene un poquito de todo vale esto es un spray corporal perfume vale es alcohol de origen vegetal 78% no aplicar cerca del ojo normalmente y es de vainilla yo me lo llevo yo lo tengo en el bolso pues lleva lo hago siempre me lo compré el otro día y mira ya como va me lo compré pues ahora el lunes no pues ahora dos días así más porque me lo llevo yo para ir a trabajar me lo he hecho para que vaya refresquita y y bien y luego al salir igual entonces llevo lunes no martes miércoles y jueves que me voy a echar no martes y miércoles echándome el lunes también lo probé para salir un poco y y me eché también y así va y y está muy bien por el precio que tiene que cuesta un euro noventa y cinco vale lo voy a lo voy a dejar en el bolso bueno en la misma tienda me compré estos dos labiales y este perfilador que el perfilador lo es como llevo yo ahora es súper bonito eh todas estas tres cosas de la marca Vaxis Cosmetics vale no sé si había han hablado de de ella es una marca que para mí está muy bien por el precio que tiene eh y y las cositas que yo he probado son duraderas eh tengo tengo eh labiales eh y otras cositas eh que más tengo tengo unas poquitas cosas más son súper económicas esta marca pero súper súper económicas porque tengo una paletita de bueno tengo unas cuantas paletitas y eso pues son las dejo y son súper económicas esto es súper económico y os y os voy a hacer un reseña de esto de esta marca también porque me parece una una pasada por el precio que tiene vale bueno es este este de aquí de la base no sé si lo veréis y eh es automático el pincel vale eh automático le da vale y trae muchísima bueno trae esta cantidad un poquito más porque yo me lo he echado tres veces y para rellenar los labios se atasca un poco porque tampoco eh es una cosa que tú digas joder no me entiendes el packaging está muy bien es rosita es como es el de este y me costó dos euros vale para mí para mí es económico vale vaya y entonces y esta de aquí os digo una cosita este me lo puse otro día también para ir a trabajar su idea lo que no he escrito bebía agua tal y cual y las siete horas del trabajo me duró no igual de intensidad como aquí porque a las cinco o seis horas ya se está bajando el tonito porque bebes agua con la botella mamá mamá pero tenía un se quedó un un colorcito más bajito de este color pero todo fijo se queda súper fijo es como mate es como la sensación así como mate pero también tiene su jugosidad de un labial no sé cómo explicaros y está muy bien por el precio que tiene bueno luego estos dos que no lo he empezado es de basic con matic vale y este también os lo voy a abrir este de pacallín me hizo mucha gracia este es duradero vale que dura no lo he probado ni nada pero es el tono cero bueno claro es de basic vale este tono va aquí y es el número cero ocho vale y obedece un swatch es súper bonito es súper cremoso es muy cremosito y y es mate vale no es brillosito ni nada al contrario de porque del pacallín de así son mates vale todos y ya se va secando luego al contrario de estos estos tienen como brillito porque tengo más de esta colección vale y son con brillito ah bueno ese costaba dos euros y este otros dos euros es este de aquí es como como tirando al rojo rosa rojo marroncito vale me gusta mucho el colorcito es un rojo un marrón tirando al rojo vale y me encanta porque tengo un perfilador de de este color me lo pongo y me pongo a toquecito este labial y yo creo que me quedaría súper bien y es y es también como un subtono morado intenso y es el número catorce vale ese tiene como también como destellito brillito no es tan mate como el otro me quiero referir vale y está muy bien y son súper económicos dos euros y me encanta esta marca me está encantando no tiene parabenos sus cositas ni nada su nada nada es que no tiene parabenos y entonces por eso me parece una marca súper bien y eso bueno os voy a pasar con con mi vale he repuesto mi mi desolante de axel que ya habéis visto me encanta ya os dije que me encantó que iba a repetir y he repetido me queda todavía lo que pasa es que no quiero que me quedarme sin él porque huele súper bien y te dura un mogollón de tiempo pero como siete o ocho horas a ver si vas a correr una maratón lógicamente que no te dure siete o ocho horas que te durará tres más o menos pero pero bueno y luego me compré este ese maquillaje que me encantó es de Maybelline me lo probaron allí y eso y me daba un aspecto súper natural y y eso yo que os digo de esta de esta que la probé otro día me encanta yo la voy a probar otra vez todos estos días y ya os haré un review o algo de de esta ese maquillaje pero me encanta aunque sea anti-edad no os digo una cosa no no os va a afectar las cositas que tenga anti-edad en vuestra cara porque y aunque sea joven ¿vale? cosas anti-edad pues te dicen pues no no es recomendable porque luego tal y cual no sé qué en su cuenta no oye una base de maquillaje no no tiene tanto no tiene tan tantas cositas digamos de de productos metidos y cosas de esas como una crema una crema si te echa anti-edad no porque tú no estás en esa edad pero una base de maquillaje yo pienso que bueno solamente que te dice que es anti-edad porque te borra digamos no te borra pues las patatas de gallo te lo borra pero te lo como que te lo difimula te lo como que te hace ver de que de que no está ¿me entiendes? lo que os quiero decir os borra os borra tampoco os borra os borra te lo a la boca de hora pues claro si tienes patatas y te está riendo te está riendo te está riendo lógicamente que te se quede el cerco ¿vale? las líneas es lógico porque yo yo cuando me río ¿vale? tengo mi moflete que gordito tiende a subirse y hacerse estas líneas yo el otro día que estuve con mi hermana con Romeo y eso yo me reía mucho con él no sé qué con mi hermana y al cabo de las horas sí que me es normal porque te estás riendo te estás riendo y sí que te se queda un poquito la señal pero no es que te quede el marco o no pero me gustó mucho y los quiero probar y os quiero recomendar recomendar iba a decir lo he dicho no os quiero decir a ver cómo va realmente ¿vale? a ver qué tal bueno por ir ya ¿vale? ah bueno me regalaron esta muestra de Dios de Mr. de perfume ¿vale? echamos un trincito de aquí y os digo una cosa chica que yo me voy a comprar este perfume porque me encanta sería así el perfume y me encanta yo tengo un mogollón de perfume pero es que me encantan los perfumes entonces y luego en el corte inglés ¿vale? me compré unas cositas que eh que pensaba que era una crema bueno no importa como nosotros utilizamos más o menos muchas marcas ¿vale? me compré me compré este gel de ducha que ahora me he dado cuenta que pensaba que era una crema corporal pero no importa porque a mí me gusta mucho la la marca sana tiene 500ml y viene este formato de aquí para que lo vaya rellenando en el bote pero a mí me parece muy práctico así también tampoco no ocupa nada y valía 1.65 y vale tan tan sumamente barato bueno tampoco es tan sumamente barato pero sale más barato por el packaging ¿vale? porque esto es de plástico porque no tiene su botecito etcétera etcétera yo pienso que os recomiendo más que compré así ¿vale? que os sale mucho más barato y lo rellenéis vosotras yo creo que había comprado un botecito y me lo he hecho y ya está me parece genial pensaba que era un desto pero no me importa porque nos nos duchamos todos los días que hay que ducharse todos los días por cierto nos duchamos todos los días y gastamos como hoyos en el jabón en el sentido porque te duchas todos los días y más mis chicos que muchas veces se duchan como dos veces al día porque vienen de trabajar y vienen súper cansados y yo les digo no te tumbes en la cama ni en ningún sitio dúchate y eso entonces se ducha y se tumba no quiero tener la casa sucia y luego este rolón de Garnier que yo tengo la anti bolsa y anti ojera yo tengo un poquito de bolsa porque vengo súper cansada duermo muy poco y quiero abarcar más de lo que puedo entonces claro no duermo y tal entonces me dice hace mucho ojera y bolsa entonces me compré esto todavía no lo he probado tiene cafeína vale y los antioxidantes de uva vale entonces te dicen que lo metas en el frigorífico yo la semana que viene lo empezaré a probar porque quiero empezar como lunes martes o a partir del 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 sábado o de mañana no sé ya lo pensaré y es este este formato de aquí vale 14 con algo por la mierdecilla que pues pues sí es muy caro a ver tampoco es extremadamente caro pero por la mierdecilla que es pues sí es que es nada tiene el rollo aquí dice que con el efecto frío a ver no huele a nada dice que con el efecto frío también te se te se te se te se te se deshincha las ojeras entonces por eso entonces lo meto en el frigor y luego me lo aplico a la mañana y ya está y yo creo que me valía os digo ah no 12 con 95 y nos han dicho cuánto costaba esto valía 3 3 euros y esto 12 con 12 con 27 una con no con 95 vaya 13 euros y y a ver qué tal bueno chicas muchos besitos que paséis buen jueves y y que estoy ronca y que gracias por verme en mis vídeos si os gusta darle dedito para arriba suscribiros en mi canal y y mi instagram os dejará en la cajita de información vale y muchos besitos que tenemos un sorteo acordaros acordaros que tenemos un sorteo pendiente para el viernes que viene vale se acabaría o tendría que haber dejado para este viernes pero bueno para el viernes que viene para que las chicas que no me conocen ni nada que también tengan posibilidad de de suscribir a mi canal y y lo del instagram bueno todo lo tenéis en el otro vídeo vale y y eso que también tenéis la posibilidad de de los regalitos y tal vale y muchos besitos y hasta otro vídeo